Seguimos en Cultura por Rima 96 y tenemos el Culsulta, Adonis Señores, este Culsulta nos llega a nosotros bueno, a mí me llega ¿Te llegó? Me llegó No el periodo del Culsulta Me llegó, señores, a mi DM de un chico que él tuvo una tiene una relación de amistad con una muchacha, pero él está enamorado de ella Dice así Atención, Lili, que no lo voy a repetir Hola Les escribo porque conocí a una persona en mi trabajo hace 5 años y Ajá Bueno, espérate, espérate, espérate Cambiamos de Culsulta, me acaban de mandar uno, Joan ¿Cómo? Este lo dejamos para el lunes, señores Es demasiado larga esta historia, pero les puede interesar Jularo, quien sea que está viendo esto Léalo y bla, 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 bla Hace ya un año, varios meses fue a la casa de un amigo por su cumpleaños ¿Fui a la casa de un amigo? No, 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 Joan del Díaz Ese está muy guayna Mire, mire, mire Bache Radio Bache Radio Yo no voy a seguir con el que estaba El pana dice Hace 5 años Conocí a una chica donde yo trabajo actualmente y nos hicimos amigos Ajá Pero, desde que la vi O sea, tuve sentimientos por ella y me enamoré Ajá Ella me trataba bien y de igual forma y me medio coqueteaba Ajá Yo, hombre al fin entendí las señales mixtas y me enamoré de ella Ok Por mi vergüenza Nunca le comenté ni nunca le dije lo que yo sentía por ella Concretamente Pero si la trataba de manera dulce si salía con ella a comer si siempre la invitaba al cine y salíamos juntos Su familia me empezó a conocer y nos empezamos a tratar súper bien Súper cariñosos Nos agarrábamos de mano donde sea que íbamos Ajá Y nos tratábamos como novios Wow, eso se parece a algo que me pasó a mi hermano cuando yo estaba en la escuela cuando estaba chiquito Yo creo que yo hice ese cuento aquí Sí Esa consulta de un muchachito joven Claro Él dijo que él tenía 24 años De edad Exacto, obvio Demente tiene 14 Ay, Dios mío Ok Entonces al pasar del tiempo llegó un punto donde yo tuve que confesarle mi amor y ella me dijo que no sentía lo mismo por mí Pero Pero qué Pero su familia y todas las personas que nos rodeaban entendíamos que entendían que éramos novios Ajá Al pasar del tiempo me di cuenta que ella estaba hablando con otra persona y que ella me estaba utilizando y perdón que ella me estaba utilizando y en su casa decía que ella y yo éramos pareja Parece que la persona con la que ella tenía una relación no la soportaban en su casa y por eso ella me tenía a mí como si fuera una fachada de relación Estoy muy enamorado y a veces no sé qué hacer porque ella me da señales mixtas todavía y me coquetea pero no pasa de ahí ¿Qué me recomiendan? Para que yo o sea ¿Qué le quiere que le digan? ¿Qué le vamos a decir? Y eso está claro o sea mi hijo el único que tiene el único que está ahora mismo y que complicando su existencia y su planeta mundial planetario de la vida es usted doctor porque lamentablemente esa tipa no te gusta ella se lo dijo el hecho de que ella te utilice a ti como una fachada de novio para ella estar matando con el otro te dice a ti todo mi amor olvídate de que las señales las supuestas señales los supuestos coqueteos que ella supuestamente hace doctor mire usted si usted quiere usted sigue siendo amigo de ella y si el tipo en algún momento le pega cueldo en un momento de despecho usted puede tratar de clavarla ¿me entiende? como un clavo en una pared y eso es a ver si se da pero suelte eso en banda mi hermano porque lamentablemente ahí no hay nada para usted usted no tiene vida es que yo no entiendo en qué uno te puede ayudar cariño me responde bota esa muchacha es que no ni siquiera bota que el problema es que yo amo y me espérate espérate que el contacto físico que ella me da los abrazos las caricias y esas cosas me mantienen vivo y eso hace que yo tenga esperanzas de estar con ella yo no sé si puedo seguir ahí intentándolo y se me pueda dar en algún momento ¿qué? pero qué esperanzas si ella ya ha dicho ya dijo ¿qué? no o sea no vuelvo y repito ¿qué? mire hermano yo le voy a dar mi consejo yo 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 ese señor es un ejemplo joven no sé lo que es de el masoquismo natural del hombre a ustedes les encanta que lo maltraten miren cómo lo está si ella no fuera clara en ese sentido sino que ella estuviera arriba de él enamorada asfixiada él tuviera no sé qué hacer con ella está muy intensa pero como ella lo puso claro como ella se está comportando casi que como un hombre entonces él quiere insistir él está insistiendo en que la ama en que ella le dice no te quiero pero ahí está él diablo lili mira cómo está mandando un cool insulta jamás insiste coger los controles para que se te meta la ratrería que tenía tiempo que no se te metía un hombre enamorado oye por dónde tú lo llevaste enamorado de masoquismo lili eso no es ningún ningún síntoma ni ninguna ni ninguna evidencia de masoquismo mi amor eso es simplemente una persona enamorada que el enamoramiento ha nublado su raciocinio como pasa muchísimas veces y como probablemente en el pasado también te ha pasado a ti no mi amor yo no soy una asoquista lili mira todo el mundo se ha oficiado en algún momento de una persona que o te está pegando cuernos y tú lo ignoras los cuernos que te está pegando aunque tanto la señal y el asfixie no te deja verlo o simplemente tú no te das cuenta lili eso no es ningún masoquismo del hombre no lo lleve por ahí así que suerte me manda con eso que es así porque ella ha sido caballera suélteme con eso a mi entonces simplemente han sido caricias mi amor es que te ha oficiado ni nada se le pregunto yo que si le ha dado besos en la boca él dice que muy cerca que ella por ejemplo si lo abraza le dio media luna espérate si lo abraza duró mucho rato abrazándolo me dice ella me ha dado besos muy cerca de la boca ella me agarra mucho la mano ella lo está maltratando eso no ella no lo está maltratando ah no ella me agarra la mano me acaricia o sea las caricias de la forma en la que ella me da es como si como que lo quiere calentar tú entiendes eso es lo que cree usted como cuando una mujer te enamora de ti eso es lo que cree usted doctor porque lamentablemente de nuevo el enamoramiento excesivo especialmente no correspondido tiende tanto en hombres como mujeres a diferencia de la ratería que va a decir Lili ahora cuando me van de acá ya verdad lamentablemente nubla la visión de la gente y ese señor está pensando él piensa él cree o sea él se está haciendo un mundo en la cabeza de que las caricias que ella le da de que me da beso media luna señor eso es un vaina de cuando usted tiene 12 años esa es una muchacha que sabe que lo tiene asfixiado y se está aprovechando de él y él como masoquista que es le sigue el juego yo digo porque a mí me pasó algo similar yo lo que digo yo te voy a decir algo mi bro tú vas a sufrir mucho porque tú estás sufriendo ya él ya está sufriendo tú vas a sufrir mucho y lamentablemente aunque pueda cambiar yo te recomiendo que tú te largues te va a doler porque a mí me pasó yo hice el cuento aquí hace mucho tiempo estando en el colegio y yo aún estando asfixiado de mi tipa que me trataba así o peor que tú peor peor porque se cambiaba alante de ti anda pa'l diablo o sea peor al nivel de que yo estaba en el colegio y me tenía en su estado de messenger con un nombre y corazón y todo y yo lo contaste a su casa yo lo conté mi bro mire salga de ahí huyendo exacto eso es lo que él tiene que hacer en este caso te va a doler usted está asfixiado está asfixiado lástima lamentamos mucho por ti te asfixiaste la tipa no te en ti usted sabe lo que usted tiene que hacer simplemente siga con su vida no es que te desamore que se desenamores claro que sí mi amor es que la gente no se desenamore así y tú lo sabes si tú tienes si tú tomas la decisión de parar de sufrir lo puedes hacer que vaya pa' la iglesia para de sufrir entonces pero mira lo que a mí me molesta en todo esto es que esa joven diga que está saliendo con él utilizando la fachada es una payasada de ella eso es una es una payasada de ella eso ahí lamentablemente eso es una falta de respeto por parte de la joven y está muy mal de su parte caballera si usted tiene amores con una persona que su familia no acepta que su familia no quiere usted sabe lo que tiene que hacer póngase los pantalones pero no utilice un pendejo tú y yo nunca vamos a estar de acuerdo vamos a tomar la llamada hello buenas tenia mucho no solamente que no que no tranquila lily bueno en verdad es que hay nada más hay dos vainas dos cosas o el le da banda o el le propone que bueno ya pato pelillo algo cogido que le proponga un manguecito algo aunque esté escondido aunque le dé banda simplemente bueno gracias señores vamos a ayudar a este joven que es un masoquista llamando al 809-531-9650 el consulta es señores de un joven que está enamorado de su compañera de trabajo la cual lo ha tratado como si fueran novios lo presentó en su casa prácticamente como novios pero lo está utilizando en poca palabra ella tiene una relación con alguien que su familia no soporta y para taparlo ella cogió el pana de pendejo y lo presentó como si fueran novios y lo trata de cariñito le da caricias mucho cariñito mucho abrazo muchas ratrerías ¿qué usted opina? hello hello buenas buenas óyeme ese pana señorito y óyeme con esta historia porque yo yo me siento como más o menos medio identificado porque yo daba un viaje desde el Marrosa Primera a la Meda detrás de una nalga que yo no me di que eso fue lo que más me dolió entonces yo lo que digo es yo lo que digo es que si ese pana imagínate que ese señor hubiese tenido la mala suerte de pegarse tú te imaginas la física que ese tigre tuviera yo creo que ese tigre hubiese tirado un puente ya que suelte esa vaina que más para adelante vive gente muchas gracias hello buenas recuerda que pueden llamar al 809-531-9650 ayudemos a este joven masoquista hello buenas muy masoquista hola el cuerno 20 bien cariño papi pero escríbelo mi amor tú eres parte de Telenco tú sabes el proceso mi amor tú no mandas el consulta déjamelo mi consejo yo estoy trabajando no he podido escribirlo pero quería hacer algo más dinámico como el de la nota de Boiwai pero está bien le voy a dar el consejo al muchacho ya que no me quisieron prestar atención pero de aquí papi tranquilo si agarra esa muchecita la que le gusta la que lo tiene como un perrito y un día le invite a cenar la verdad entonces cuando sale a cenar él coge y cuando le vaya a llevar a la casa la teta de la pared y le da un chulión a ver que pasa después de ahí si no pasa nada déle banda a eso el otro consejo que puede hacer usted coge y llama escribe en escocas y plan 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 y buco la planta y sale con la dos entonces a la planta usted le va a dar su chulión y su vaina adelante de la tifa a ver como ella reacciona y ya esas son las dos mejores soluciones naturalmente se va a quillar naturalmente se va a quillar porque las mujeres son egoístas por naturaleza claro eso es una probabilidad ella lo tiene dominado ya lo sabe hola buenas en verdad lo tienes full dominado hola buenas buenas eres tú la chica si como estas estamos bien papi que lo que mira mi consejo no ese no es yo calla ese no es yo ese es yo ese es yo el señor el consejo para ese caballero es la amiga la amiga se le está tirando on the low como on the low on the low on the low por abajito él le está mandando señal ella le está mandando señal yo entiendo que ella él debería invitarle una cabaña oye que lo que va a mantener sexo pero tú vas a ver como ella va a ser escúchame una cosa estimado el chamaco el chamaco el chamaco ya se le tiró y ella le dijo a él que ella no tenía sentimientos por él no importa debe seguir insistiendo recuerda que cuando la mujer dice que no es que sí oye oye lo que te voy a decir aquí que dieron que digan en la voz tuya que la preñe preñala gracias gracias yo por su llamada señores recuerden yo insisto en que eres un masoquista con todas las llamadas que hemos recibido fíjense que siempre hay alguien que dice a mí me pasó eso quiere decir míralo ahí porque ustedes los hombres funcionan así aunque no lo crean eso no es así habladora claro que sí habladora hello buenas hello buenas buenas oye eso esa gente no sirve lo que hay que tener dignidad claro y amor propio así mismo claro me dice él gracias me responde él aquí que salieron han salido a varios sitios en coro en grupo y personas que no lo conocen tan bien que son allegados le dicen como que ah por ejemplo me escribió por ejemplo un día me dijeron mira dile a tu novia tal cosa ahí ella estaba ahí ella simplemente se quedó callada y asintió como si fueran novia ella ella mira 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 no mira mira espérate porque ya me estoy ya me estoy comenzando encojonar óyeme bien óyeme bien que está dándome la razón no 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 porque oye lo que pasa el chamaco lamentablemente el amor es masoquista lili el amor es masoquista entonces es masoquista el amor escúzame el amor no solamente no es que los hombres funcionan eso no es lo que estoy diciendo yo no estoy asintiendo contigo claro que sí lamentablemente cuando uno se enamora cuando uno se enamora tanto hombres como mujeres lili no lamentablemente adoptan como tú quieras porque ya yo no yo no voy a brigar más contigo yo no voy a brigar más contigo yo no tenía más parejas antes porque yo lo entiendo no es eso espérate porque ya yo me estoy quiñando porque tú sabes lo que es la chamaquita una abusadora la chamaquita primero que todo es una abusadora la chamaquita es una inconsciente una rastrera una pasa hambre marca party sin el ático vive lejos come fiao rapa con con de velorio charlatana hija de tu maldita mira eso mismo oye no le voy a mintar a su mamá porque si su mamá había sabido la mata chiquita para que tú tenga una idea porque óyeme bien esa tipa lo que una charlatana ¿sabe por qué? porque ella está actuando y se está comportando como si fuera no a ver el chamaquito pero ya le dijo más atrás que no tenía sentimientos por él y el carajito asfiteado de ella es que ella no le gusta a él ella no le gusta a él hola buenas ¿eres tú? hola estoy llevándonos hola están llamando de ella aló aló de alma rosa hola hola buenas hola buenas ery está heavy todo eso que tú dijiste en verdad oye yo 100% de acuerdo pero loco realmente él él es un ser humano grande con cédula tiene 24 años de edad como tú dices pero es que me demente pero loco es que eso está demasiado fuerte y Joan ni por llamadas deja su ratita gracias ya yo le dije es lo que tiene que darle bandas a tipa o proponerle que sean un mangue pero oye yo me siento mal porque que esto es algo que a todo en cierto punto no ha pasado ¿tú sabes lo que él tiene que hacer? otro masoquista él tiene que sacarse que sacase el calembo un día en el carro sacáselo que lo que que lo que que se lo saque que se lo saque hola buenas señores pueden llamar al 809-531-9650 ayuden a este joven masoquista a que salga del sufrimiento sacatelo vamos a recibir dos o tres llamaditas ya porque dos llamaditas que se lo saque hola buenas hola hola oye diles de pana que él tiene que hacer lo mismo que yo le hice a la tipa que me hizo que me estaba haciendo eso ¿qué? porque le dejó una cuenta en una discoteca gracias me gustó me gustó hola buenas hola 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 señores a ese tigre yo lo llamo un buen manpiolo ay hombre me da vaina porque no me pasó sí, sí a todos las ha pasado todos hemos pasado por eso pero yo le voy a poner algo claro en lo que tiene que hacer es lo que tiene que ponerse para él ¿para qué? para ella y decir que mira como tú y yo no estamos en nada yo me busco una noviecita por aquí y ya yo me lo saco gracias yo me busco una novia gracias yo me busco una novia yo me busco una novia claro y le fronteo también que lo que claro gracias gracias que se lo saque en el carro un día una última llamada hola buenas hola hola yo estoy con él en verdad ajá que se lo saque un día en el carro oye lo que pasa él está enamorado de ella ajá pero si ya si ya él vio que ella le hizo le dijo que ya no está que ya no está en él es lo que tiene que comportarse no con sentimientos sino con maldad como ella le está haciendo a él ok es así oye uy un consejo para cierre un consejo un consejo para los hombres escúzame a Donnie un consejo para los hombres para que tengan claro con las mujeres siempre lamentablemente el hombre tiene que enseñarle a las mujeres que uno no es relajo usted tiene que enseñarle a las mujeres espérate 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 el hombre tiene que enseñar a las mujeres que los hombres no somos relajos de nadie pero espérate pero 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 Jamie 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 cálmate déjame terminar lo que voy a decir el hombre tiene que enseñar a la mujer que el hombre no es relajo de nadie que usted no es relajo que usted no es juego que usted tiene que tener siempre tiene que existir una línea de respeto donde la mujer tenga miedo de lo que usted pueda hacer independientemente de porque cuando se pierde esa línea de respeto como una mujer va a decir que a cambiarse de ropa alante de usted como una mujer le va a hacer esa ratería a usted negativo somos amigos si somos amigos pero somos amigos pero tengo mi cuchillo aquí que el día que te desacaste te clavo muy bien muchas gracias ya usted sabe joven bótela búscase una novia haga lo que usted quiera pero salga de ese masoquismo ok deje eso atrás ahora vamos a unos comerciales porque verdad la marca hay que darle su espacio ellas siempre son buenas amigas y anfitrionas verdad de todo sácatelo no 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 no